El número 6, Río Matillure, el de Lola Salelíes, atención, listo, su partida, en el clásico batalla de cara o temporada oficial del año 2012, rápidamente viene a tomar la punta King Juancho el Valenciano a pelear con The Skyler Angel, las primeras posiciones, van cubriendo así los primeros 400 metros amigos, está dominando ligeramente la situación por la parte central de la cancha, el caballo ha asbalado, asbalado domina la prueba, King Juancho ataca para el segundo, en el tercero Tangos, en el cuarto viene Crazy Dollar, en el quinto Oliver C, seguidamente viene metiéndose en la pelea, el gran favorito Frank Ross, cuando pasan por primera vez frente a las tribunas, está dominando King Juancho, el campeón de Valencia, medio cuerpo en punta, en el segundo Oliver C, hacia el tercero Río Matillure, en el cuarto asbalado, en el quinto Skyler Angel, hacia el sexto la expectativa viene corriendo Frank Ross, del primero al sexto hay seis cuerpos, a la par de este Crazy Dollar se quedó Tangos, en el último lugar, 24-3, el primer cuarto de milla, 48-3, la marca para la media milla en la recta apuesta, es el clásico batalla de Carabú del año 2012, está dominando la situación King Juancho, King Juancho al frente, en el segundo Río Matillure, hacia el tercero de Skyler Angel, en el cuarto viene corriendo, el caballo asbalado, seguidamente Crazy Dollar, Frank Ross, el caballo Oliver C, penúltimo, último lugar para Tangos, de Skyler Angel, se le viene encima a King Juancho, se van cabeza a cabeza, de poder a poder, King Juancho de Skyler Angel, peleando el clásico batalla de Carabú, hacia el tercero viene mejorando mucho, mucho por dentro, asbalado, en el cuarto viene Río Matillure, hacia el quinto Frank Ross, King Juancho se despega en punta, el campeón valenciano, dejó en el segundo bastante lejos, a Skyler Angel, hacia el tercero asbalado, domina King Juancho, el clásico batalla de Carabú, no lo llame Galope, llámelo Galopún, lo que está metiendo King Juancho, ganó King Juancho el clásico, segundo de Skyler Angel, tercero Río Matillure, cuarto asbalado, quinto Crazy Dollar, Frank Ross, muy mal Frank Ross, Oliver C, último Tangos, victoria para King Juancho, el campeón de Valencia, en el clásico batalla de Carabú. Gracias por ver el video.